Hola, bienvenidos a Fórmula 118 Hoy vamos a platicar de este fabuloso modelo que se trata del Fiat Rolfo de transporte Ferrari de la marca CMR Acompáñenme a ver esta maravillosa pieza Acompáñenme a ver esta maravilla Bueno, voy a empezar comentándoles que recibí la caja Me pareció fabuloso ver el modelo Tuve, experimenté una situación particular Tardé aproximadamente 30 minutos en poder quitar la tornillería de la parte de abajo del camión para poder desprenderlo de las piezas que lo protegen en el unicel Cosa muy curiosa porque solamente son tornillos normales de cruz y fue muy difícil Estaban como atorados No sé si pasa en todos los modelos o es un asunto que solamente experimenté yo y que créanme no suele pasar en este tipo de modelos Les comento por si les sucede cómo lo resolví Traté de la parte de abajo cortarla En algún momento pensé que era la única solución desprenderla en dos partes para poder desmontar el camión de la base pero no fue necesario porque al hacer estos movimientos como que se empezaron a aflojar un poco los tornillos finalmente salieron y aunque yo ya le había hecho unas hendiduras con la navaja al final salieron sin problema pero me tardé mucho en sacarlo Cabe mencionar que este modelo es un modelo histórico muy importante del cual no voy a entrar en detalles porque voy a dejarles exactamente aquí el programa anterior que ya había hecho de este modelo que es un custom que hice en escala 1 a 64 de este histórico modelo en donde hablo pues más justamente de la historia y de qué modelo estamos hablando hoy me voy a enfocar específicamente a platicarles de este modelo es un modelo como se darán cuenta bastante grande ya que es difícil poderlo guardar en una repisa en una vitrina entonces hay que tomar en cuenta que tiene 55 centímetros de largo tiene 23, 24 centímetros de altura y de ancho aproximadamente 14 centímetros es algo que deben de considerar porque a veces uno adquiere cosas y no tiene donde guardarlas por eso tuve que hacer un reacomodo quitar todos los carros de la vitrina hacer el reacomodo como ven en las fotografías para poder tener este acomodado como debe de ser considérenlo si van a comprar esta pieza ya habíamos presentado también aquí el modelo del Bartoletti que es otro gran modelo histórico de esta misma marca Ferrari un transporte también de marca Fiat pero hay características aunque los dos son de la marca CMR debo de mencionar que este dista mucho mucho de la calidad del otro son de la misma marca y por el costo que tiene este vehículo que no es particularmente barato si barato en relación si estamos hablando contra un CMC por ejemplo pues obviamente es muy barato ¿qué virtudes tiene? bueno CMR es la única marca que actualmente ha manufacturado este vehículo por lo tanto no es como que haya una competencia este es el único la única marca que lo ha hecho es quien tiene el monopolio y en ese sentido pues es una gran ganancia yo diría que en cuestión calidad precio tiene sus asegúnes este modelo por ejemplo se siente muy plástico el modelo en realidad es ligero para lo que estamos hablando es una pieza muy grande no obstante no pesa tanto como el otro que tiene como más piezas de metal y si lo viéramos contra luz que voy a tomarles unas fotos con la luz de por medio se van a dar cuenta que se transparenta se siente mucho el material de plástico lo cual también deja un poco que desear ¿qué virtudes tiene? bueno tiene apertura en la parte de atrás lo podemos ver y tiene una rampa móvil la rampa baja y cambia de nivel para poder meter vehículos aquí dentro que caben bastante bien obviamente no modelos de calle sino modelos racing porque está hecho justamente para llevar modelos de la época del PP4 del PP330 ese es el modelo que llevaba este vehículo tiene una característica este modelo en particular muy grata que son las puertas laterales ustedes recordarán que como lo había mostrado en el programa anterior pues baja la puerta que es un escalón y tiene esta puerta que sube y baja y igual lo del escalón son practicables tiene detalles muy bonitos como por ejemplo la escalera que tiene la parte de en medio aquí lo van a ver en las fotografías para que los mecánicos puedan subir a la parte de arriba y este y poder pues arreglar los vehículos o estarlos revisando durante la marcha también tenemos que abre las puertas laterales donde podemos asomarnos al interior luego con cuidado porque realmente es una pieza que tiene mecanismos frágiles no quiero yo que se vaya a romper pero bueno esto nomás es para mostrarles las piezas que se abren que son movibles pero se los voy a enseñar las fotografías obviamente tiene otras puertas a los lados algunos como cajones cajones de herramienta que están simulados que al igual que en el Bartoletti no son practicables no se abren tiene mucho detalle en la parte de abajo es de llamar la atención pues que trae su llanta de refacción el escape trae el claxon la corneta del timbre pues aquí abajo la vemos tiene la antena tiene detalles en fotocortado el detalle que tiene en la parte frontal es maravilloso la verdad y los limpiadores todo eso se ve absolutamente de lujo con su letrero a donde va pues como sabemos esto cambiaba que si a Evalemans a Nürburgring a los lugares a donde eran las carreras pues llevaban el letrero como los camiones de ruta cuando son de pasajeros tenemos que tiene los guardafangos flexibles podemos ver aquí que se mueven las llantas con su color rojo tradicional muy bonito el camión es una belleza y luce en una vitrina bueno espectacular porque la verdad pues ya puesto en la vitrina con los demás automóviles no nos damos cuenta que si se ve de plástico o no y junto al Bartoletti pues luce bellísimo porque son dos piezas históricas muy importantes este vehículo lo conseguí en Modelicción Modelicción ya les había yo bueno no les había comentado pero les comento que ahí es donde yo compro la mayoría de los vehículos que tengo en escala 1-18 los que me han costado trabajo de conseguir porque son complicados porque a veces no es sencillo conseguirlo en las tiendas aquí bueno pues Ricardo que ese si lo recuerdan que se los he mencionado tiene Modelicción tiene 10 años trayendo modelos es especialista se es especialista en autos de 1 escala 1-18 pero puede traerte autos de escala 1-43 de escala incluso 1-64 pero principalmente de escala 1-18 y pues maneja marcas como Norev Autobar CMR CMC la que quieras y es súper recomendable porque te evitas problemas de pues de que no te vaya a llegar bien de que sea alguien confiable de que tengas que pagar alguna cuestión de impuestos no ya llega aquí con el precio que te va a costar te llega perfectamente y yo lo recomiendo ampliamente bueno después de haberles dicho esto yo si les tengo que decir que este modelo en particular deja que desear yo digo que no saca la mejor calificación a nivel costo relación costo beneficio es decir la calidad que tiene es inferior este es un auto este es un vehículo que a mi me parece que tendría que rondar los dos mil tres mil pesos más o menos que es menos de la mitad de lo que cuesta el vehículo obviamente yo lo tenía que tener en la colección es un modelo histórico de ferrari como ustedes saben para mi la marca ferrari pues es mi favorita y tiene muchos modelos que me gustan mucho esto me parece importante tenerlo en la colección no obstante aunque yo les recomiendo el modelo de manera histórica yo diría que es un modelo que si ustedes tienen la disyuntiva entre comprar el Bartoletti de CMR y este el Bartoletti es muy superior yo digo que cinco o seis veces superior a lo que es este vehículo también aquí voy a dejar en la descripción el video el link para que ustedes puedan ver tanto el video del Rolfo en Scala 164 y se den cuenta de más datos históricos de este modelo así como del Bartoletti para que estén enterados ustedes de de cómo de los detalles que tiene y todo a mí me llenó más el ojo me llena más la sensación de peso de volumen del Bartoletti que acá lo acá lo ven aquí está aquí abajo y bueno de este hay que recalcar estos detalles que tiene muy bonitos como los respiraderos en la parte de arriba de las puertas tiene estos prestillos para abrir y cerrar las puertas pero no son móviles cosa que sí pasaría en un CMC por ejemplo aquí me acabo de dar cuenta que ya se me cayó el espejo no se rompió pero se zafó a la hora de estarlo manipulando y bueno son estas cosas que hay que tener cuidado me decía mi amigo el romano que lo llevara a una de las reuniones para que vieran el camión la verdad es que estas cosas una vez que entran aquí a la colección no salen ya por miedo precisamente a que se estropeen les pase alguna cosa es muy raro que yo saque una pieza ya una vez que llega aquí es como una especie de abismo negro en donde las cosas que entran ya no vuelven a salir solamente las pueden ver aquí en video que les pongo el detalle para que precisamente ustedes puedan verlos con mucho cuidado les decía yo de los detalles de las ventilas que tiene los detalles de las cajas que aunque no abren están tiene estos cuartos que si están hechos con un acrílico de otro color para que se note que es una pieza que está separado los interiores están bien hechos el tablero están muy bien detallados el instrumental que tiene en el tablero la verdad es una pieza muy bonita yo normalmente les digo yo se las recomiendo mucho yo se las recomiendo si son ustedes fans de Ferrari y esta es la única marca que nos ofrece este modelo y en ese sentido pues si se los recomiendo pero en un sentido de inversión en un sentido de tengo este dinero y me voy a gastar en este vehículo yo les diría saben que inviértanlo en otro vehículo definitivamente a lo mejor por este mismo precio pueden comprarse un auto más pequeño de la marca CMC y les va a llenar muchísimo más este el ojo la sensación de tener una joya tengo varios modelos CMC de los cuales haremos próximamente unos programas y también de modelición voy a estar trayendo las novedades los modelos que tienen en venta para que los puedan ver me van a hacer el favor de prestarme varios modelos para que ustedes los ven aquí en el canal y sepan con más detalle cómo viene un modelo y todo este asunto en ese sentido yo si les recomendaría más que comprar un auto de otra gama a lo mejor por lo que cueste pueden comprarse dos auto art que vale mucho la pena también depende la línea el periodo histórico que ustedes estén coleccionando porque este pues como saben es un modelo antiguo es un modelo de los años 60 70 por lo tanto tiene más un valor histórico que el valor del clásico carro súper espectacular deportivo que es muy rápido aunque sea antiguo no es el caso de este modelo también les vuelvo a repetir este es un automóvil este es un transporte hecho para vehículos de carrera por eso los espacios son reducidos para que quepan los automóviles pero no entran autos de línea o sea un auto normal de altura normal aunque todos los autos deportivos son bajos los autos deportivos de carreras son más bajos aún entonces si tú quieres meter aquí un auto que es un poquito más alto definitivamente no va a caber otra cosa muy importante que les tengo que comentar no sé si es este modelo en particular es decir esta pieza que es la mía o pasa en todos los modelos pero el mecanismo de la rampa de atrás es una pesadilla moverla bajarla tiene piezas muy delicadas y da nervio que se pueda romper se atora muy fácilmente y no no corre de la manera correcta entonces yo creo que eso sí es un problema de la marca de manufactura que no quedó tan bien otro detalle que no me gustó es este cablecito pues que es textil no es de acero y ustedes dirán bueno que tiene que no sea de acero bueno yo he tenido yo tenía transporter de CMC de Mercedes y tenía cables de acero este incluso se le pueden poner no sería difícil y quedaría muy muy bien pero este de verdad se ve muy rudimentario no me encantó eso y les decía que es un asunto complicado y de la rampa para que cierre bien y entonces cierren sus puertas sin ningún problema creo que CMR tendría que haber tenido más cuidado con este modelo no le doy la mejor calificación a la mejor de de una calificación entre 1 y 10 yo le doy un 7 probablemente me duele decirlo porque la verdad es que la pieza es muy bonita y se ve muy muy bien en una colección pero si se siente deficiente los materiales no son los mejores es un modelo que se siente barato pero no lo es y eso en ese sentido creo que duele en el bolsillo cuando te compras una cosa que que sientes como que te queda a deber muy bonito camión precioso la réplica está bien hecha pero me parece costoso en relación a lo que CMR nos está dando especialmente cuando ya nos había entregado un Bartoletti muy bonito ese es mi comentario quizá un poco rudo pero yo quiero ser honesto acerca de lo que opino del modelo quiero ser honesto con ustedes y quiero que ustedes sobre todo estén bien enterados de lo que es este modelo que está muy de moda lo he visto publicado en muchas colecciones que ya lo están adquiriendo y bien en buena hora felicidades a todos los coleccionistas que lo tienen pero yo se los digo conociendo varios modelos conociendo varias marcas que este automóvil este transporte nos quedó a deber se siente muy esta palabra no sé si exista como tal pero muy plasticoso se siente como barato se siente como un juguete de repente en algunas cosas pero tiene muy buen lejos esto es como de esa gente que la vemos de lejos y se ve muy bien pero de acerca no tanto pero bueno yo estoy muy contento con mi modelo yo estoy muy agradecido de que Ricardo me lo haya traído y la verdad estoy bastante bastante contento con la pieza que se integra y que yo no iba a estar a gusto hasta no tenerla les soy honesto es más si yo hubiera visto este review antes también me hubiera comprado el camión porque porque me parece una pieza que hay que tener vamos pero yo les dejo ahí el dato a lo mejor tú opinas diferente del camión si tú lo tienes platícame tus opiniones platícame si tú lo tienes si tú tuviste problemas con los mecanismos tanto para sacarlo como para mover y bajar la rampa que yo digo que es un asunto complicado espero te haya gustado esto y nos vemos en un próximo programa si te gustó el video dale like compártelo con tus amigos para que también les llegue esta información si quieres estar al tanto de todo lo que publico suscríbete al canal dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y seas el primero en enterarte de cuando hay una nueva publicación también estamos en facebook en donde tenemos información adicional que puede ser de tu interés hasta la próxima que te lleguen a la próxima que te lleguen a la próxima y si te lleguen a la próxima